Noticieros, Rancherita del Aire. Muchas llamadas y pararon aproximadamente 900 personas en la ciudad. Tan solo la ciudad. Tan solo la ciudad, el departamento de policías. Entonces ahorita nuestros policías, nuestros bomberos están respondiendo a muchas llamadas de gente indocumentada que está aquí en la ciudad. Trabajando muy duro, ¿verdad? Porque realmente sí es un problema que estamos viendo aquí. He recibido muchas llamadas de muchos vecinos, de mucha gente que se ven en vecindarios, ¿verdad? La mayoría de las veces no están haciendo nada mal, pero nada más estando aquí ilegalmente y pues a la gente, claro que les molesta si hay gente ajena en sus patios, en sus casas. Noticieros, Rancherita del Aire.